Eran las tres y cuarto de la tarde cuando el 112 recibía la llamada de un hombre que pedía ayuda en su domicilio situado en esta urbanización del Quiñón de Seseña. El hombre encontró al llegar a su casa a su pareja desmayada en la cama y encima de su bebé de 13 meses que ya había fallecido. El padre tuvo que ser atendido, obviamente, por los servicios sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ante la situación que se encontró. Bueno, se pueden imaginar, estamos hablando de una familia joven, una familia como cualquier otra familia del barrio del Quiñón, ella con 37 años, él con 39, un niño muy pequeño. La mujer de 37 años que tenía antecedentes psiquiátricos estaba en estado de sin inconsciencia como consecuencia posiblemente de la ingesta de medicamentos. Los servicios sanitarios trasladaron rápidamente a la mujer al Hospital Virgen de la Salud de Toledo donde fue ingresada en la UBI. La madre se estaba recuperando progresivamente y en principio la vida no corría peligro de la madre. Hoy la localidad toledana de Seseña despertaba consternada. La pareja de nacionalidad española vivía desde hace tiempo en esta urbanización. Es una familia muy normal allí en el municipio, de gente joven que viene de la Comunidad de Madrid y en este caso concreto en el barrio del Quiñón. La Policía Judicial de la Guardia Civil continúa investigando la muerte del bebé y está a la espera de los resultados médicos y forenses. Todo apunta a que el bebé murió por asfixia o por aplastamiento.